Mi nombre es Fernando Aneine, tengo 32 años, soy de la Ciudad de México. Soy mercadólogo y trabajo desde hace 8 años en una empresa de consumo masivo y me dedico a las ventas. Empecé en marketing y después me moví a ventas y ya llevo aquí 4 años. Mi gusto por la música empezó desde que yo era muy chico, pero no tocaba ningún instrumento. Y de hecho mi familia es de músicos, la mayoría tocan el piano y algunos cantan y mi abuela fue concertista de piano y maestra durante mucho tiempo. Y a todos mis primos y mis tíos les había enseñado a tocar el piano y a mí no, yo era de los más chicos y no me había enseñado. Y un día estaba sentado en su piano y empecé a tocar las mañanitas y se acercó conmigo y me dijo, ¿quién te enseñó esa canción? Y le dije, yo la estoy sacando. Entonces me dijo, tienes buen oído y me empezó a enseñar a tocar algunas canciones, me empezó a enseñar el claro de luna. Puedo tener un día lo más estresado y llego a mi casa, algunos hacen yoga, algunos harán diferentes deportes. Yo llego a mi casa y media hora en mi piano, no hay nada que no me quite, que me relaje, que se me olvide. Y también, o sea, creo que si estoy muy triste, dicen que una persona cuando está triste se deprime, un músico se inspira. Cuando estoy triste toco el piano y entonces me siento muy bien. Cuando estoy melancólico toco el piano y me siento muy bien. Si estoy contento toco el piano y comparto eso con los demás. Creo que todos los momentos con la música, no sé, es mucho mejor. Entonces, sí, creo que es mi gran placer. Cuando estoy ahí se me olvida todo, eso es lo que más me gusta. Me encanta la idea de estar en la voz porque creo que esta es una oportunidad increíble para mí de demostrarme si realmente tengo un buen nivel en la música o no. Y si no, simplemente dar lo mejor de mí y estar en un escenario y saber lo que se siente y estar con los demás. Y seguro voy a aprender muchísimo. Para mí pensar el escenario de la voz es un logro que no puedo explicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No somos pero, pero fuera del programa somos amigas y aquí dentro somos competencia. ¿Ves? Y entonces para que yo no saque mi espantador de mosquitos mejor te eché repelete. ¿Cómo te llamas?